¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones Bueno, segundas primeras impresiones, ya traje hace bastantes meses Este juego, Nordic Ashes, ¿vale? Es la demo, todavía no está la versión completa Podéis jugarla vosotros también en Steam Solo que han añadido bastante contenido desde la primera vez que lo traje Cuando lo jugué, ¿vale? En aquel momento estaba Axeldor, era el primer personaje El único que había con su set de habilidades, perdón, habilidades, bueno, armas y poderes ¿Vale? Tenías el espada, tenías el H, luego tenías el fuego y el berserker Que creo que te volvías más fuerte y ya está, ¿vale? Han añadido dos personajes nuevos, tenemos a Zyra y a Halfgrim Cada uno tiene sus habilidades y sus armas también particulares Y tienen diferentes atributos iniciales Quiero probar a Zyra, ¿vale? O Zyra o Tyra, no sé cómo se pronunciará Tira, Zyra, no sé Y han añadido también, creo que más cosas al gameplay Creo que han puesto cofres y más bendiciones O sea, han puesto cositas, ¿vale? Está guay Es un Vampire Survivors, ¿vale? Yo todo lo voy a comparar O sea, yo cuando juego un Survivor de este estilo lo comparo con Vampires, ¿vale? Que no sé si será el pionero, pero sí ha sido el que ha ¡Pum! ¿Vale? El creado o propiciado el boom de los juegos Survival, ¿vale? De los juegos, de los juegos, Survival no, de los Horde Survivors, Horde Survivors Y... Es de temática vikinga, lo cual mola bastante Me encanta la temática vikinga Y es de un estudio español, ¿vale? Lo cual está bastante guay Por lo cual, si me estáis viendo Dadle caña, quiero jugar la versión completa Y patrocinadme algún string, coño Por favor ¿Esto qué tiene? Vida más 3 Vida más 2 ¿Este es el escalado de vida por nivel, puede ser? Daño más 15%, proyectiles más 1 Velocidad de movimiento más 15 Vale, más 10 Vale, vamos a jugar con Zyra O tira No pray will escape my arrow ¿Esta frase no la decía algún personaje de Warcraft? No pray will escape my arrow Me suena mucho, tío O del... O del LOL I wander in sandwoods like a nomad Always alert, always searching for my next target Vale Tenemos el arco, la daga, un pajarillo y una bomba de veneno Vale, vamos a jugarlo Como veis, mi movimiento es lo de siempre, ¿vale? O sea, desmoverte Autoataca automáticamente Autoataca automáticamente, valga la redundancia Tenemos el árbol de habilidades Tenemos un puntito en el arco No tengo nada, ¿vale? Tengo 0 puntos Hay que ir recolectando todo Lo que podría haberle puesto físicamente un arco, ¿no? Al personaje O sea, parece que dispara bolas mentales Puntito Podemos darle... ¿Qué es esto? Pero si ataque 2,5 Coldowns Podemos tirar la daga Ponernos la daga ¿Cómo lo hago? Ah, vale Daga si... Vale, ataca a distancia Es un personaje que ataca a distancia Su fuerte es atacar a distancia Dagas Flechas Todo lo que sea arrojadizo, ¿no? Bueno, como veis Hay oleadas Hay voces también Y... Y están estos altares Bueno, no sé si son estos altares Había como unos círculos rituales Me parece Tenemos que aumentarnos el daño, ¿eh? Eh, pero si ataque Invocas a un... A un águila mortal, ¿no? Que ataca a tus enemigos desde el aire Daño Ok Vamos a darle esto Que supongo que no puedo darle esto Bloqueado, ¿no? Vale Dos puntos ¿Cómo que dos puntos disponibles? ¿Por qué dos puntos? Dos puntos Ah, tenía más de un punto Vale Creo que solo tendría uno Ostias Como me estoy hinchando, ¿no? Ah Oye, el de águila es muy tocha Vale, hagamos una cosa Vamos a explorar un poquito El mapa, ¿no? Tenemos tres puntos Lol Eh, la bomba de veneno Vamos a utilizarla también Los cooldowns reducidos Calldowns reducidos La bomba de veneno Vale, ya tenemos todas las habilidades Todo, ¿vale? Ahora simplemente maxearlo No disponible en la demo No disponible No disponible Vale A ver qué ofrece el mapa Creo... ¿Qué es eso? Eh, para usar Ah, coño Es un objeto Limpia el mapa Vale Como la cruz esa del vampire, ¿no? Que limpia el mapa también Vale ¡Coño! Eso es el boss, supongo, ¿no? Vale Creo que el ataque debería priorizar a los enemigos más cercanos ¿Es así? Tanquea mucho el boss, ¿verdad? ¡Ah! Bueno, ¿cuánto va a tanquear este tío? ¿Se va a morir o en algún esquema? ¡Compañero! Por cierto, mi vida, ¿dónde está? ¿Son los corazones esos? O sea, ¿sólo me pueden pegar dos veces más? No creo, ¿no? Loco, ¿van a morirse o qué? Vale, daño ¿Por qué no puedo? Ah, me pedí a dos puntos, creo ¿Qué ha pasado? No sé qué he recogido Ah, esto La Holy Sword Proyectiles, uno, área No tengo puntos, ¿no? Cagas para hacer el cielo Oye, el boss tanquea mucho No he tenido Nice Los cofresillos, vale No he tenido oportunidad de elegir, ¿eh? O sea, estaba rodeado Velocidad el proyectil Más 10% Calldown 5 Attack speed, tío Attack speed es clave, ¿no? Por cierto ¿La reliquia por qué ha aparecido? O sea, ¿qué es lo que motivó La aparición de la reliquia? Nice Level up ¿Qué es eso? Curación, ¿no? E para usar Vale, es curación Creí que tenía más de dos corazones Pero no Supongo que si me pecan Se pondrá el corazón vacío Oye, algún tipo de Atractor de experiencia Estaría guapo, ¿eh? ¿Otro boss? Dos puntos para mejorarlo Pero creo que es clave eso ¿Eh? Me atrevería a decir que es bastante clave Mejorarte el daño Supongo que habrá algún tipo de atractor, ¿verdad? Activable, seguramente Lo único que he hecho en falta, gente Bueno, he hecho en falta algunas cosillas Pero sobre todo Cosas en el escenario Alguna estatua destruible Que te dé vida Algún círculo de desafío, ¿sabes? En el que tengas que permanecer Hasta que se active Eso sería guapo ¡Reventad el boss, coño! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Se está calentando esto, ¿eh? Muchísimo O sea, que solo puedo recibir dos impactos Hostia, pero ahora Coger experiencia va a ser difícil ¿Los enemigos son muy erráticos o me lo parece a mí? Quería la poti, tío Quería la puta poti, loco No me jodas ¿Dos impactos solo? ¿Y te mueres? Vale, probamos a otro personaje Halfgrin Vida, solo tiene dos Tiene mucho cooldown 100% Y probabilidad de efectos Más 25% ¿A qué se referirá? Críticos y cosas así A ver, Halfgrin ¿Qué haces? Hostia, ataca súper lento, ¿no? Parece que atacan los enemigos más cercanos, ¿eh? Hostia, no me gusta nada el ataque, tío Uy, eso ha sido un golpe en área, ¿no? A ver Colddowns y proyectiles Vale, yo creo que cometimos el error con la arquera de no subir su arma ¿Sabes? Estos son Duración de no sé qué Velocidad de proyectil Área Daño Reroll ¿Cómo que reroll? ¿Cómo que reroll? ¿Qué significa reroll? Colddowns 10 Proyectil 1 Los atributos que te ofrece Los rerolleados, tío Me acaban de pegar una hostia por intentar coger la experiencia ¡Una poti! Oye, oye Hay demasiado bicho, ¿no? Ya Pero bueno, que se está calentada No puedo coger la experiencia La vida A ver Voy a seguir subiendo esto Área y Colddowns Un momento Proyectiles y Área Venga Voy a subirme el arma principal, ¿eh? A saco Creo que es importante subirte el arma principal Algo que no hice con el arma anterior Quita bien, ¿eh? El tipo O sea, no pega nada Mal Cinco puntos, tú Vale, ¿qué me va a dar ahora? Dos proyectiles más Un proyectil más Más Área Y esto Y el siguiente es aumento de daño Me he quedado pillado, güey Nah, ya voy muy fuerte, ¿no? Vale, viene boss Oye, si usas esto con el boss No funciona con el boss, ¿eh? Le empujas Bien hecho Vale, dame daño Lo siguiente es Dos proyectiles más Y Colddown, ¿vale? O sea, pues igual me lo puedo pasar así, ¿eh? Únicamente con la habilidad Más proyectiles Más proyectiles, épico Lo que pego, ¿no? Bueno, me gustaría que le pegase al boss Puede pegarle al puto boss, tío ¿Podría priorizar en el boss? Proyectiles, área Hostia, área es enorme Hay que subir cinco niveles Vale, un momento Déjame escoger, tío Ah, vale Si me dejas coger Esto es Si me dejas coger Los bichos no pueden entrar ahí Ole Ah, no me ha dado nada Simplemente un nivel Tengo unas lanzas raras ¿Qué es esto? Lanza Daño y Colddown, ¿vale? Voy a subirme el ataque Eh, ¿qué he escuchado por ahí? Ah, una poción de vida Sería guapo que me dices una vida extra, ¿sabes? Una curación, simplemente Nada, el mago está roto, eh 15 proyectiles Y 230% del área No paro de atacar, eh Yo creo que ya me lo paso Bueno No te creas Otra vez boss, tío Vale, pero pégale al boss, por favor Como le cuesta, ¿no? Ah Ah Jerry, eres gilipollas Oleada 2 Soltadme vida, por favor Hostia, y le acabo de reventar al boss ¿Qué me puedo dar? Área Information Ah, no Information Thunder Orb Es gilipollas, tío Inferno Codex Glacier Quartz Velocidad de los proyectiles Daño de los proyectiles Bueno, así me lo voy a dar todo Un puntito a cada uno Más proyectiles Más daño Joder, casi me matan, tío Queda un boss más, ¿no? Ole ¿Qué nivel estamos? Tío, me gustaría que haya cosas en el escenario, eh Aquí no puedo pararme a lootear nada, tío Hay rocas Pero esas rocas No sé si se pueden reventar, eh Esas rocas, ¿veis? ¡Ah, el pájaro! Quita Pero pegada al pájaro Loco Los proyectiles tendrían que priorizar, ¿no? A lo más cercano, más que sea He escuchado algo, eh Descavenger King Qué guapo, ¿no? ¡Ah, vale! Que cargas, además La madre que te parió Ah, y me caes encima, ¿no? Un poco, pollo Más daño Ah, esto es para lanza Vale Me he ganado el boss, coño Ese ataque es muy complicado de esquivar Lo esquivo de pura suerte Eh... Voy a darle esto, por ejemplo No El código de fuego, tío El código de fuego ¿Qué hace el código de fuego? ¿Qué hace el código de fuego? ¿Prenden fuego los enemigos, quizás? Vale Ya Ese cabrón morirá Tarde o temprano Vale Vamos a darle otra cosa Esto El fonderor No sé qué es cada... Ah, que el boss puede entrar Tus muertos ¿Qué he recogido? Atracción ¿Orbe de atracción? Vale Un atractor Eso está bastante bien Hay que mejorarlo, eh Eso lo voy a mejorar, coño ¿No puedo? Ah, me pide dos puntos Madre que te parió Ahora sí, ¿no? Loco, voy a matarlo mañana el boss, eh No sé cómo lo he esquivado Te lo prometo Hmm No Me están llamando Pero es un número de estos de... De spam Un segundo, gente Ok Ay Tempo Esto No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me acabo de calentar muchísimo. ¿Qué es esto? Bounces. Atraction. Duración. Rebotes, a ver. Ah, hostia, ¿pero esos son dos bichos? ¿Dos élites? ¿Ves? No, no, no. Me muero, me muero, me muero, me muero. Creo que tengo muy poca vida, ¿eh? Joder, lo que tanquean los bichos. Es una locura. ¿Me puedo mejorar algo? El Thunderlord. No sé ni cómo estoy escapando. Me falta daño aquí. ¡Mierda! Se ha movido, ¿no? Bueno, he llegado bastante lejos. Hay que maxearse el arma. O sea, tienes que maxearte el arma principal. Chicos, Nordic Ashes. Perdonad que me he calentado. La verdad, me he calentado muchísimo. Menos mal que me... Creo que he muteado el micro. Creo que lo he muteado. Pero, joder, me acaban de arruinar la mañana. Es que llevan llamándome y gente no... No sé. Los números de spam. Ya sabéis cómo va la vaina. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Le he metido bastante contenido. La verdad que le llevo siguiendo la pista desde la primera vez que lo traje. Y quiero ver cómo sigue evolucionando el juego. Creo que le falta mucho más gameplay al escenario. ¿Vale? Urnas que puedas romper. Algunas estatuas. Desafíos de estos de que te paras encima. Y se va completando el área. Mientras te asedian los bichos y tal. Y creo que las armas deberían tener una prioridad a los enemigos más cercanos. Estarían muy bien. ¿Sabes? A los enemigos estén más cerca. O poder tú apuntar o alguna forma. Porque tienes al boss persiguiéndote y las balas yendo para todos sitios menos al boss. Pero bueno, yo cambiaría eso. Y la progresión... Más que árbol de habilidades... Pondría que fuese como los otros survivors. O sea, los otros hordes. Elijas una mejora y a tomar por culo. Creo que es mucho más sencillo. Más práctico. Y no te obliga a seguir una senda. O sea, quiero desbloquear esto. Pues tengo que pasar por aquí obligatoriamente. ¿Sabes? Pero bueno. Cositas por mejorar. Yo creo que lo harán bien. Un poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale un like. ¿Vale? Suscríbete, coño. No cuesta nada. Y nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.